Como lo decíamos, van 97 mil 137 registros, sigue abierta la página del Seguro Social, hay que ingresar IMSS.gov.mx, ahí en Apoyo Solidario a la Palabra ingresan, aparece el registro, se le llena el RFC, a partir de eso se dice si es validado o no, hay casos en donde no se cumplió alguno de este criterio en particular, cuando es validado se llena un registro con el nombre, la dirección, el teléfono, la cuenta clave y la institución bancaria en donde quieren ser, recibir el depósito. Ya de estos 97 mil han recibido el crédito 40 mil 496, es decir, de todos los que se han registrado el 41 por ciento ya tuvo su depósito en su cuenta. Y agradecer desde luego siempre, no sólo al personal del Seguro Social que realiza esta plataforma sin descanso para que no falle jamás la página, podemos tener problemas, pero siempre los estamos resolviendo, a la gente de Economía, la secretaria Márquez, a todo su equipo y desde luego a la tesorera Galia para que esto no pare, continúe y entonces podamos llegar a la cima juntos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.